Estamos a punto de comenzar un viaje de luz y color por las maravillas de nuestro país. La Alcaldía de Medellín y EPM te dan la bienvenida a este recorrido por los alumbrados de Medellín, donde la magia de Colombia ilumina la Navidad. Nuestra riqueza cultural, la diversidad de las regiones y la hermosura de los paisajes turísticos fueron nuestra inspiración para dar vida a esta mágica tradición. Comencemos ese recorrido virtual. ¡Gracias!